¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! Pero si me también me están matando a mí, pesado, que no se ve. Pero no, 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 violencia, no, no. Pero es que están matándonos, es una troll. ¡No, no hagan eso! ¡Qué violentos que son ustedes! ¡Ya! ¡Eso, déjame matarnos, pesad! ¡Eso! ¡Pesao! ¡Ay, es que te voy a romper! ¡Baja el arma, permo, baja el arma, permo! ¡Ya, Hitman! ¡Calvo, déjanos en paz! ¡Baja el arma! ¡Eso, calvo, déjanos en paz, abuelo! ¡Eso, pinches molestos, desgraciados! ¡Mira, mira, mira! ¡No he puesto cartón del aire, del aire! ¡Ese recto! ¡Claro, con eléctrico, nada, con tu internet de car... ¡Ah! ¡Se murió con golpes del... ¡Ay, no puede ser que tan débil se a permo! ¡Es verdad, porque una gallina... ¡Sí, después de aguantar 700 balas que me habéis dado, pues... ¡Qué balas, ah, qué balas! ¡De qué estás hablando! ¡Sí, sí, eso no, no sé! ¡Ole, peje! ¡Vamos a matar ya, Dani, ya me mataste! ¡Tú eres un pesado pejeo, huevo! ¡Ah, jajaja! Ahora sí. ¡Ahí visto! ¡Oye, chicos, alguien ha visto a... ¡¿De golpear?! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay, no! Ya, bueno, nos dejamos de matar, ¿no? Para seguir en el camino, ya, gracias. ¡Oye, chicos, alguien ha visto a Timo! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese por dos? ¿Quién es ese por dos? ¡Oh, Timo, Timo! ¡Pero, Timo nuestro! ¡Timo, el gritón! ¡Mejor! ¡Ay! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No tengo ni idea, pero... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No sabemos quién es! ¡Vamos a morirnos! ¡No, no sabemos quién es! ¡Nos hemos muerto! ¡Ya está Timo, sí! ¡Pero, ¿quién es Timo?! ¡Es Kermo! ¡No sé lo, diablo! ¡Ah, es cierto! ¡Es mi mejor amigo! ¡Ah! ¿Ahora es tu mejor amigo? Pues sí, ¿no? ¡Era mi mejor amigo, ¿no? ¡Mejor amigo! ¡Ah! Ahora es era, ¿viste? ¿Cómo cambian las cosas? Pues amigos, es que yo vi el otro día un cartel de que se había perdido, pero, 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 pero... Pensaba que era como siempre, ¿no? Yo cogí ese papel y me limpie con él ¡Amigos, tengo otra Timo! ¡A ver! ¡Aquí está! Pero es muy raro, porque es que siempre se pierde, pero al final siempre aparece ¡Ahí está Timo! ¡Sí, acá está Timo! ¡Sí, mamá! ¡Perfecto! ¡Ahí está Timo! ¡Cuidado, que es algo rarooso! ¡Perfecto! ¡Sí, huele pelé feo! ¡No! ¡Timo! ¡Hola, amigos! ¿Por qué gritas, mija? Ni que fuera... ¿Quién sabe qué? Estoy dando un baño, todavía está... todavía está el color que tiene. ¡Déjalo un rato ahí! ¡No, lo tiró a mi armada! ¡Déjalo que se bañe! ¡Que está muy sucio! Porque como estaba tan desaparecido, pues debe estar todo bien cochino. ¡Mira, le da hasta jabón! ¡Mira, toma, jabón! ¡Bueno, ya! ¡Déjate en bañese! ¡Ay, deja de pegarme! A ver, luego de tantas bromas, de verdad, ¿dónde está Timo? Yo no sé. ¿Y qué tal que tus bebecitos dejen tu... un likecito para que vuelva a aparecer Timo? Chicos, yo no sé dónde está Timo. Se han dado cuenta que hace muchos días no aparece. No aparece en ninguno de los videos. Y lo extraño mucho, muy a pesar de las bromas que siempre le hacemos. Así que, si ustedes quieren que Timo vuelva y porque se ha perdido como unas dos semanas, dejen un hermoso like. Y, Dani, por favor, deja de escribir, no empieces, ¿no? Así que, dejen un hermoso like para que Timo vuelva porque todos aquí estamos títicos. ¡Sí, un hermoso like! ¡Hacan, chicos! ¡Sí! ¡Maldito pelón! ¡Y suscritos, que se dan suscritos! ¡Bye!